que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tengo el placer de daros a conocer un producto novedoso que ha lanzado al mercado la marca Quilosa os hablo de Quilosa Synthes PUDW Agua Potable formulado para el sellado elástico e impermeable de fisuras y retas de tanques y depósitos de agua potable puliuretano monocomponente que me ha sorprendido la verdad en la zona de trabajo utiliza Quilosa Synthes PUDW en arquíferes, canales, depuradoras con el certificado de de unidad para la contención de agua potable no descuelca no agrieta máxima elasticidad pintable resistente a los rayos ultravioleta y excelente agresión puedes utilizarlo en distintos soportes en hormigón tiene una adherencia máxima bueno amigos pues ahora sí nos vamos a una cubierta nos vamos a la cubierta de maldosa zarracuta y vamos a trabajar con Quilosa PUDW Agua Potable y vamos a trabajar vamos a sellar todas las juntas del rodapié de la terraza de una terraza que recoge agua para un alquíber pero no os perdáis un futuro vídeo porque vamos a trabajar más con Quilosa vamos a trabajar en un alquíber para atrapar esas grietas y fisuras que tiene y vais a ver la efectividad es recordar que tiene un certificado de idoneidad para la contención de agua potable ahora sí negra que hacemos adelante con el vídeo bueno amigos comenzamos el trabajo ya estoy aquí en la cubierta aquí en la terraza para aquí para hacer las juntas aquí en la terraza una terraza que recoge agua vale agua y toda el agua que cae aquí va al desagüe que es el que veis allá al final al lado de la chimenea de la cocina y va al alquíber vale y es agua potable y 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 vamos a aplicar el cordón de silicona con una espátula un esparcidor que venden bien en el mercado y muy bien si no tenemos nos ponemos un guante y esparcimos todo tenemos que tener la superficie libre de polvo de grasa por eso antes de aplicar vamos a limpiar todo de polvo grasa para que adhiera bien nuestro producto sea eficaz una maravilla de producto que no que sella de maravilla y vais a ver aquí el tacto como es elástico que adhiere bien y además es pintable me está gustando mucho el producto y no va a ser el único vídeo que vayamos a hacer en el canal yo lo estoy utilizando aquí en la cubierta en la terraza haciendo las juntas sellando bien un producto como decía que no daña el agua y vamos a coger me voy a meter en el alquíber ahora porque lo tengo lleno voy a ver si tiene alguna intersección alguna grieta y con esto lo vamos a sellar perfectamente y 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